Hola que tal chicos bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact y bueno pues chicos en esta ocasión les traigo un anuncio que ha salido hace bastante poco como pueden ver aquí pues han pasado 9 minutos desde este anuncio pero bueno pues chicos en si es información oficial ahora si para el servidor por así decirlo americano aunque desde antes ya se conocía toda esta información pero bueno pues chicos hago este video también para poder aclarar todo este tema ya que he visto muchos comentarios en los anteriores videos de que es una pena que no se digamos del servidor asiático porque no podremos obtener estos deseos y también preguntando si es que también va a estar disponible en el servidor de américa ya que en si el anuncio que les traje en el video pasado pues era de billy billy que en si es la plataforma que se utiliza en china pero de todas maneras ya aplicaba para todos los otros servidores sin embargo en este momento pues ya ha salido el anuncio en español por medio del twitter de Genshin Impact y nos dice estimados viajeros debido a un error de configuración del correo del juego los viajeros de algunos servidores recibieron por duplicado el correo obsequio iridescente agradecimiento del rito de la linterna 1 de 5 y después nos especifica que desde el 9 de febrero de 2022 a las 12 horario del servidor hasta el final de la versión 2.4 los viajeros recibirán un total de dos copias del correo obsequio iridescente agradecimientos del rito de la linterna y bueno también he visto algunos otros comentarios de personas que dicen que no han recibido ninguno de estos dos correos que qué es lo que ha pasado y en sí es por el tema del horario en el servidor asiático pues siempre reciben las recompensas antes que en cualquier otro de los servidores pero bueno en sí en unas horas ya estará disponible en todos los servidores de Genshin Impact y por último también nos dice justamente los viajeros que ya hayan recibido ambas copias no podrán canjear las recompensas de nuevo no deduciremos las recompensas ya enviadas nos disculpamos por las molestias que esto pueda haberles causado que como ya dije en el anterior video pues no es ninguna molestia y además de eso también vi algunos comentarios que dijeron que las personas que ya recibieron las recompensas pues se les había quitado no para nada no han quitado ningún tipo de recompensa sino que a todos nos darán los deseos dobles pero bueno pues chicos en sí espero que este video sirva como aclaración y no olviden recoger todas estas recompensas que lo único que tienen que hacer es entrar dentro del juego y ya recibirán estos correos con los deseos gratis así que si es que quizás no tienen tiempo para estar jugando pues podría ser bueno que aunque se den unos dos minutos para ingresar al juego y reclamar los deseos o al menos lo hagan antes de que finalice la versión 2.4 pero bueno pues chicos en sí este video como les digo es solamente una aclaración de este tema espero que todo haya quedado claro les deseo también muchísima suerte en el banner en el que vayan a gastar sus protogemas que puedan obtener al personaje de 5 estrellas por el cual ustedes van a gastar protogemas pero bueno pues chicos espero que les haya gustado este video como siempre me pueden comentar todas sus opiniones en la cajita de comentarios les invito a suscribirse al canal si es que aún no lo están porque eso la verdad es que me ayuda muchísimo también les recuerdo darle like al video y por último les invito a nuestro servidor de discord en el cual hablamos de Genshin Impact y nos vemos en un próximo video